Yo no merezco tu gracia y no tu amor, no lo merezco Yo no merezco tu gracia y no tu amor, no lo merezco Aunque no lo merezca mi vida tu llegaste y me limpiaste y me rescataste No soy un merecedor, soy un pecador, pero tu gracia me alcanzó, me salvó y todo lo cambió Un nuevo corazón te agradezco, me alabanza te ofrezco, a tu lado permanezco Tu amor es infinito, aunque caiga tu permaneces a mi lado, siempre me has cuidado y guardado Y seguiré adorándote y seguiré exaltándote en todo momento Eres mi sustento, tu me vas a liar, tu me acompañas en cada momento Cuando he estado afligido, tu estas ahí cuando también he caído Y con tu mano me has levantado y nunca me has dejado Mi adoración permanece a ti, te adoro a ti Y a través de esta canción de todo, mi corazón te merece Toda adoración me alabanza, exalto a ti Te adoro a ti, nunca me dejaré yo de ti Te merece todo, que a ver el urbano es mi apodo Que a ver el urbano lleva un mensaje para todos Yo no merezco tu gracia ni tu amor No lo merezco Yo no merezco tu gracia ni tu amor No lo merezco Yo no merezco tu gracia ni tu amor No lo merezco Eres tu mi Dios, el que siempre está Y nunca me deja Siempre ahí está Tu amor permanece, nunca perece en mi Y cada día crece Gracias por un día rescatarme Soy un vaso que de ti quiere llenarse de ti Quiere inundarse A ti sea la gloria, a ti la alabanza Mi alma de adorarte no te cansa Yo todo poderoso eres tú No hay nadie como tú Ya ves, el urba Desde mi barrio Pa' la gloria, pa' la honra De Dios, de Dios, de Dios C'mon, 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 yeah Pa' la gloria, pa' la gloria, pa' la gloria 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 Pa' la gloria, pa' la gloria